Recuerden que debido a la naturaleza de este signo, su bebé Géminis puede desarrollar dos actividades al mismo tiempo. Les toca a ustedes ayudarlo a que las termine, porque su curiosidad lo llevará a distraerse con lo nuevo y dejar a un lado lo que ya no le interesa. Gracias por ver el video.